Los ánimos siempre están al 100% de cada jugador, los que les toca arrancar y los que les toca estar ahí esperando, también sé que son siempre al 100% porque todos tenemos hambre de mostrarnos, de jugar, de hacernos un nombre ahí dentro de ese estadio y también al equipo, ganar los partidos y sí, siempre la motivación es al 100%. Es muy importante empezar con el pie derecho porque al ser partidos tan seguidos, entras en una buena racha, estás en el puntero, entras en una mala racha y te das al fondo de la tabla, así que es muy importante estar concentrados y sobre todo ganar los tres primeros partidos. Sí, sí, eso es lo importante, sacar los tres puntos de local, aprovechar la altura que nos favorece a nosotros, pero también ellos tienen buena ofensiva, así que vamos a ver cómo planteamos el partido, ya que estamos a pocas horas, pero vamos con todo y con buenas expectativas.